¿Qué es la realidad digital en España? ¿Qué es la realidad digital en España? Está afectándonos a todos. Por eso creemos que es una realidad del país, es una realidad y en esa realidad queremos estar, queremos participar y en la medida que podamos queremos acelerarla. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que está ocurriendo, cómo nos está afectando y tenemos que entenderla desde el cambio de los comportamientos de los clientes. Este cambio de comportamiento de los clientes, este cambio de comportamiento, este cambio en los negocios es lo que hace que se transformen las organizaciones. Y que se transformen no desde un punto de vista tecnológico, sino que es una transformación integral donde hay que cambiar los modelos de negocio, hay que cambiar los procesos, hay que cambiar la oferta de valor, hay que cambiar y hay que desarrollar las capacidades de nuestros empleados, de nuestros profesionales y actualizar todo el talento que necesitamos para verdaderamente explotar y aprovechar esta gran oportunidad. La formación es un aspecto clave desde el principio, desde el colegio, va a ser un aspecto clave en conseguir una mayor competitividad en el país. Avanzando después del colegio, el siguiente paso será la universidad. Y la universidad y esa formación y lo que enseñemos a los universitarios y lo que consigamos explotar ese conocimiento internamente en investigación y en desarrollar nuevas ideas y en desarrollar esa creatividad, va a ser uno de los aspectos fundamentales para que realmente España crezca y aproveche esta oportunidad que se está brindando, esta oportunidad digital.